La reunión, como en ocasiones anteriores, despertó gran interés de la prensa nacional y extranjera a raíz de las fricciones cívico-militares registradas en las últimas semanas luego del inicio del mes del ejército. Acontecimientos como el funeral del expresidente Salvador Allende, las declaraciones del general Pinochet ante los rotarios, la celebración del 11 de septiembre, la parada preparatoria y las festividades patrias recientes fueron situaciones difíciles y controvertidas en la relación cívico-militar. Los temas tratados hoy en la reunión entre el presidente Elwin y el general Pinochet no fueron dados a conocer a la prensa. Se estima que en el encuentro en el que también estuvo presente el ministro de Defensa, Patricio Rojas, fueron tratados con franqueza los problemas surgidos en el último tiempo entre el gobierno y el ejército. La reunión, que tuvo carácter cordial y respetuoso, duró 50 minutos y a su término el general Pinochet abandonó el Palacio de la Moneda por el subterráneo. Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, entregó una versión oficial del encuentro. El presidente de la República citó para el día de hoy al señor comandante en jefe del ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de representarle su preocupación por conductas que, a su juicio, se apartan del marco institucional de sus funciones. El presidente de la República se refirió específicamente a actuaciones suyas que entran en el campo de la contingencia política y ya las desafortunadas palabras con las que calificó al ejército de un país tradicionalmente amigo de Chile, comprometiendo con ello nuestras relaciones internacionales. El gobierno, en su permanente búsqueda de la concordia nacional y del progreso de Chile, insta a que todas y cada una de las autoridades e instituciones del Estado cumplan con el rol que la Constitución les asigna sin invadir campos que exceden su competencia. En horas de la tarde, el ministro Correa informó que durante el encuentro el general Pinochet entregó al presidente Elwin un oficio donde la informe de opiniones vertidas por funcionarios diplomáticos, extranjeros y nacionales. Indicó asimismo que el jefe de Estado entregó al comandante en jefe del ejército una carta personal que contiene la posición del gobierno respecto a las materias que motivaron esta situación.